Conductores irresponsables invadieron la vereda y otros pasaron serios apuros en la intersección de las avenidas Antenorrego y Los Colibríes en Trujillo. La obra de reparación del pavimento en el lugar contaba con señalización, pero según los vecinos, esta fue retirada por algunos moradores y conductores. Esto provocó que vehículos y motocicletas subieran a la vereda y una camioneta colapsara debido al desnivel del pavimento. A la media de la mañana una camioneta viene de allá, se ha quedado ahí dotado, hasta las 6, 6 de la mañana se ha quedado ahí, la han sacado. ¿Qué le ha hecho? Sí, 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 sí ha habido, ahí en la parte de ahí, la misma gente nos está sacando. Y aparte también que usted sabe que siempre cuando la municipalidad hace un trabajo, estos siempre demoran, esto tiene para dos, tres meses. Además se observó que hasta trailers desvían por esta ruta a pesar de la presencia de la obra. Es imprudente, pues la gente es imprudente, ellos mismos están sacando todo. Los mismos trailers grandazos, los carros grandes, ven que está cerrado de señalos y se meten ahí, los sacan, se meten ahí todito. Algunos choferes al notar la falta de paso en la curva, optaron por calles aledañas, mientras que otros invadieron la vereda con peatones presentes. Se espera que las autoridades competentes solucionen este problema para evitar más incidentes en la zona. Gracias. Gracias.